Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de cómo hacer. El día de hoy nos imaginamos en el fascinante mundo de la tecnología para tratar un tema común al cual será cómo arreglar mi celular que no carga. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. Nuestros smartphones son a día de hoy uno de los elementos más importantes ya que pasamos varias horas al día dándole uso, ya sea con juegos para el móvil, gestión de correo, contactar con otras personas o usar redes sociales. Esto hace que inevitablemente nuestros dispositivos acaben por tener problemas con el paso del tiempo o por defectos de fábrica. Comprueba si el problema está en el cable o en el adaptador, ya que cuando alguien no le carga el smartphone, lo más común es que el problema se encuentre en el cable o en el adaptador de corriente que por algún fallo haya dejado de cumplir con su función. Comprobar si este es el problema es muy sencillo. Usa otro cable o otro adaptador que tengas por casa y sea compatible con tu teléfono. Que el cable sea del mismo tipo que tu conector, por supuesto. El problema también puede ser el puerto USB. En el caso de que tanto el cable como el adaptador estén en buenas condiciones, podremos empezar a sospechar del puerto USB. Con el puerto es posible que se haya movido y por lo tanto no se produzca el contacto de forma correcta, haciendo que el smartphone no se cargue como es debido. En este caso, lo primero que hay que hacer es apagar el teléfono y si tiene batería extraíble, quitarla. Ahora con algo muy fino y alfilado, como un alfiler por ejemplo, meterlo en el puerto para enderezarlo. Aquí mucho cuidado porque si aplicas demasiada fuerza, podrías causar daños irreparables. Así que intenta aplicar la fuerza justa y mínima. Después de esto, puedes poner otra vez la batería si es que la habías quitado y encender el móvil. Enchúfalo a la corriente y comprueba si está cargando correctamente. Será más rápido si lo monitorizas con alguna aplicación que hayas elegido para este fin o si simplemente lo estás monitoreando. La batería es el causante del problema, bien sea por defectos o por algún tipo de desgaste. Es posible que la batería haya dejado de cumplir con su función si este es uno de los motivos por los que se compra un nuevo dispositivo, pero si no es una opción que estés contemplando, entonces solo nos queda cambiar la batería. El problema no está en el hardware, sino en el software. Aunque a medida que Android va evolucionando, esto es cada vez más complicado. Es posible que el causante de que tu smartphone no cargue está en alguna parte del software. En este caso, lo primero que vamos a recomendar es que mires a ver si hay alguna aplicación que esté gastando batería de forma exagerada que impida que tu móvil se cargue y de haberla, bueno, tocará desinstalarla. Para ello, únicamente tienes que ir a los ajustes del dispositivo, entrar en energía o en batería, depende de cada modelo, y luego pulsar sobre uso de la batería. Ahí verás cuando han estado consumiendo las diferentes aplicaciones y procesos del sistema para que puedas tomar entonces las medidas adecuadas. Si tu dispositivo es iPhone, el proceso es similar. También puedes ver en el rendimiento de la batería cuáles son estas aplicaciones que están consumiendo batería de forma exagerada y cuáles no. Normalmente las aplicaciones que consumen muchísimas más baterías son las redes sociales tales como TikTok, Facebook, Instagram, etc. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, pero si este video fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.